¡Bum! Buenos días chicos y chicas Otra vez nos encontramos nuevamente Para hacer a la siguiente Guerrera mágica Que sería Marina Ya hicimos a Lucy, hicimos a Anais Y bueno, ahora le toca el turno A Mari De las guerreras Oye, se hace un poco Sigo frío Demasiado Bueno, comencemos Para acabar esta Y enfocarnos en el El amor y la amistad Puros besos de chicos Y chicas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!